Muy contentos porque hemos recibido a dos chicos deportistas de la localidad en donde han representado a nivel zonal, regional, provincial, nacional e internacional el deporte de bochas de Vicuña Maquena y realmente nos llena de orgullo porque desde un primer momento cuando estas cosas se comienzan y se trabajan y se trabajaron desde la dirección de deporte con un objetivo de poder acompañar y estar presente con todos aquellos deportistas que quieren participar en lugares y por sobre todo salir desde la localidad y vamos a estar así que es muy bueno. Adrián Orozco como decía, subcampeón en la categoría sub 15 argentino así que de bochas es realmente un orgullo, un chico que viene en su corta y temprana edad prometiendo muy bien lo que va a hacer y bueno y Carla Cabrera que ya todos conocemos y sabemos hasta ha llegado seleccionada en la selección argentina de bochas el año pasado en China así que realmente muy orgullosos y Carla con un presente que realmente nos llena de orgullo porque el presente que nos trae es suyo, es lo que creo que cualquier deportista en aspiración a llegar y llegar lo más alto llegar para jugar en la selección nacional y ponerse la camiseta argentina creo que a cualquiera se nos pone la piel de gallina y Carla en el presente que nos trae, nos trae de regalo la camiseta que usó en China el año pasado así que realmente es una alegría enorme, un orgullo de ver a una persona que con todo su fuerza, con todas sus ganas, su joven edad logró llegar donde está realmente para admirar y para que los jóvenes y chicos y jóvenes de Vicuña Maquena empiecen a entender al deporte como un trabajo, como un estudio como una forma de desarrollarse y poder expandirse el día de mañana así que realmente solamente queda en nombre del intendente Laborde y de todo el equipo agradecerle a Carla en el gesto que ha tenido porque esto es suyo, es su piel así que muchísimas gracias Carla Roberto, esta actitud deportiva que tienen los chicos, bueno Carlita que se va ahora en noviembre a Turquía en diciembre se va a Estados Unidos, un incentivo para los demás deportistas yo creo que sí, que es lo que hay que trabajar, creo que hay que empezar a tener una mirada sobre el deporte en cuanto a todo lo que abarca, si lo trasladamos a la salud, si lo trasladamos al conocimiento si lo trasladamos a la educación, si lo trasladamos al compartir esto de los jóvenes y los chicos poder empezar a temprana edad, compartir cosas y saber que se gana y que se pierde pero así con un objetivo, que es el objetivo de ser alguien, de ser un buen deportista y ser una buena persona por sobre todas las cosas así que vamos a trabajar con el deporte, vamos a trabajar con los jóvenes y sobre todo con chicos como Adrián y como Carla que realmente nos han dado una sorpresa muy grande para Vicuña Maquina y el deporte de Vicuña Maquina